Presentamos el proyecto El diseño de la web web. Lo primero que vamos a hacer va a ser escribir un pequeño prompt de una web que queremos que nos diseñe automáticamente. A web about shoes with items to buy in a grid. Esta aplicación nos va a permitir, llamando a ChatGPT por debajo, ver el resultado en directo de las webs que le pedimos y hacer modificaciones para ir iterando con un feedback corto. Esa es la idea. Como es un poco empezar como la web, pues tiene una estética así noventera. Vale, y bueno, el primero siempre suele tardar un poco, vale, ya tenemos esto, nos saca la tienda de zapatos, vale, las fotos no tienen relevancia, vale, son simplemente menos placeholders, pero lo que sí que vemos es la estructura de grid que les habíamos pedido, más o menos parece que hay zapatos, más o menos parece que tiene unos botones, vale. Ahora vamos a hacerlo mejor, vamos a pedirle a nuestro amigo Clippy un cambio. Please give it a futuristic style and replace the grid with an horizontal scroll. Vale, como veis podemos hablarle a Clippy de Viva Voz, él lo va a interpretar y va a pedir el cambio también a través de ChatGPT, vale. Para la voz estamos usando Whisper, que es otro modelo de OpenEye y hemos visto que funciona bastante bien. En inglés y en español funciona bastante bien. Vale, como veis tenemos aquí unos botones que vamos a usar más adelante para intercambiar. Bueno, veis que nos ha mejorado bastante el diseño, ahora es horizontal el scroll como le habíamos pedido, los botones, bueno, tienen a cambio de la fuente, hay unas sombras, bueno, mucho mejor. Podemos compararlo con la anterior y vemos que hay una diferencia notable. Vale, vamos a modificar este título, vale, hacemos clic. Please make it red and underlined. Vamos a hacer modificaciones también pequeñas a elementos, en este caso se tarda menos en cargar. Vamos a volver atrás otra vez, no nos gusta, muy feo. Please align it to the left and make it bigger and italic. Vale, veis que ahora queda bastante mejor. Y por último vamos a ver si nos deja hacer una cosa todavía más bestia, vamos a ver. Vamos a intentar añadir pues aquí. Please add an animation of a blue ball bouncing randomly. Vale, le hemos pedido una animación de una pelotita azul. A ver si nos la puede añadir en ese sitio de la página. Vale, veis que lo ha añadido. Esto también se podría ajustar, por supuesto. Y ahí lo tenemos. Y ahí tenéis nuestro proyecto, el diseño de la web. Bebe. Bebe. Y ahí está. Y ahí está. Sí, lo tenemos eso.